Música Última parte de día 8 para hablar del confesionario y algunas fotografías que van a ir apareciendo de algunos tamitas políticos que han ido quedando durante la semana bastante, pero bastante movidita A ver, primera foto, ¿qué es esto? Cuatro, bueno este es un círculo, es un cuadrado podría ser, pero también es un círculo No, son cuadrados cada una de las fotos Yo sé que es tarde, es mal Van terminando las campañas, veo que las campañas, todo el mundo promete, todo el mundo se hace para usar términos de Rubén Daniel, el gallo, ¿cómo es? Cocorito, bueno, en fin Pero llega la realidad y es otra, cuando hay que hacerse cargo realmente dejes tener Por ejemplo Usted ha visto y ha escuchado a lo largo de estos últimos meses enfrentamientos, cruces entre Cristina y de la Sota Entre Mestre y Giacomino, entre Mestre y de la Sota, de la Sota y Mestre Bueno, a todos les conviene y han bajado los decibeles Muchos de ellos no lo van a decir de manera pública Pero ya ha mandado a decir de la Sota desde España que se le hallane todo el camino a Mestre para que todo sea de la mejor manera, la transición le conviene, hoy incluso ha dicho que era su candidato Su intendente Yacomino ha hecho lo mismo, con de la Sota se está yendo bien a pesar del tironeo que hubo por las listas para diputados Y a la Sota le bajó la lista a Cristina Le bajó la lista, es decir, están todos bajando los decibeles porque hemos entrado en un nivel de realidad distinto al de la campaña Yo creo que la que lleva la billetera es la de acá Todos, porque esto es como una cadena ¿Qué pasa? Él le va a tener que pedir plata a él, él le va a tener que pedir plata a ella Él va a depender de ella para ver a dónde va Pero siempre lo que manda es ella Bueno, en fin Próxima foto Se van atenuando los conflictos Pepe Pien, el lío que hay en el CEP El lío que hay en el CEP, sobre todo en el área de salud No ha caído bien que Pien deje pasar este conflicto de salud y que no haya participado activamente Bueno, en el San Roque lo decía el doctor y es cierto, las bases han... En el tránsito Porque el CEP formalmente todavía no ha abierto... Nada No ha hecho ningún pedido formal de recomposición salarial Ni siquiera hay asambleas sobre el tema salarial Y se lo vienen planteando los delegados hace un mes y un poco más también Entonces, por ejemplo, en el San Roque los delegados del CEP estaban convocando asambleas Plegándose a la protesta de la UTS En el tránsito lo mismo En el Córdoba igual O sea, están muy enojados con Pien sobre ese tema Sobre todo en la cúpula de salud que tiene el sindicato de empleados públicos Próxima foto No nos apuren dando, pero... Próxima foto, nos están apurando, Jesús No se da cuenta de la culpa suya Bueno, el intendente ya comió El intendente saliente Se viene el último tramo de su gestión Pero además se viene la campaña Estamos a 20 días Él ya ha adelantado que... ¿Cuándo deja? No se va a tomar licencia de manera completa Como había dicho en alguna oportunidad ¿Se acuerda que acá le pidió a Viva Voz, a juez, que hiciera... Anuncia en el día Que pidiera licencia para hacer campaña Van a hacer anuncia Él ha dicho que va a tomar algunos días de licencia Pero salteados, ¿eh? Se va a tomar jueves y viernes, por ejemplo, para salir al interior, recorrer la provincia Pero sí lo que se viene... Son como francos compensatorios Francos compensatorios Porque se le vence el mandato, si no, después los pierde Bueno El corte de cinta Se viene una intensa actividad de inauguración No hay mucho para inaugurar Nampoco es para inaugurar el tren bala Pero... Se vienen algunos meses de muchas inauguraciones a nivel municipal Y plena campaña Antes que me dejen Miren, la próxima foto La tenemos Oscar González Me suena Bueno Prepárese Porque va a haber enfrentamientos entre Oscar González Y la gente de la UTS muy duros Va a haber enfrentamientos con los directores actuales de los hospitales públicos Todos los directores no responden a González Dicen, nosotros ya no vamos Y no nos han confirmado en nuestro puesto Entonces, ¿cómo vamos a seguir peleando por algo Si nosotros no nos han confirmado en nuestro puesto? Es más, nosotros nos queremos ir, muchos de ellos dicen Bueno, por lo bajo Breve, simplemente para acotar sobre esto Por lo bajo se habla de que se está buscando dentro del gobierno de Schiaretti Dentro del gabinete, un interlocutor válido Para llevar adelante este conflicto de la salud Teniendo en cuenta que no lo quieren desgastar a González Si es que va a ser el próximo jefe de ministros de gabinete Jefe de gabinete de ministros Superministro Lo que fuere en este nuevo gabinete ampliado de la SOTA Bueno, veremos cómo se reacciona el próximo día ¿Nos vamos? Kershunov Nos están echando Mire fútbol No mire talleres Nos vemos la semana que viene El martes a la misma hora El jueves a las 23.30 Vamos a, pueden observar Día, hora 25 Hora 25 No me hace señas de todo lado Hora 25 con Janina Sol y Magdalena Laporta Así que por favor Tenga cuidado Nos vamos nosotros Hasta el martes ¿Le parece? Guarda con las plumas Guarda con el clásico Mire vos la salud ahí, Daniel Guarda con el clásico ¿Sí? Tienen un clásico ustedes Así que mucha emoción Cuatro le hacen más racing caminando Sí Chau, hasta el martes Hasta el martes Los día Tienen un clásico местopausos